En la jornada inaugural del Congreso sobre el reencuentro y la memoria de la aljama, el profesor Emilio Fonseca ha hablado de ese testimonio que existe en la arquitectura popular de la raya, de la presencia de judíos y judíos conversos. Buenos días, Emilio. Hola, buenos días. Yo soy arquitecto, jubilado, pero arquitecto. Hombre, se ha visto realmente en la ponencia. Explícanos un poquito, resúmenos, qué es lo que has intentado transmitir hoy, Zamora. Yo como arquitecto lo que traté de hacer es la búsqueda de ese pasado sefardí que existe, porque en España hay muy pocos restos de los sefardí, muy pocos restos materiales, algunas sinagogas, algunas cosas, pero yo me hice la pregunta, con la importancia que tuvo el judío, ¿cómo quedan tan pocos restos materiales? Entonces, por mi cuenta, me puse a investigar en casas donde había juderías de la época a ver qué se podía encontrar allí. Y entonces encontré ese tipo de afilados, cruces que responden a conversos, etc., y traté de interpretar eso, porque eso se produce, porque este año llegué a las conclusiones que les puse aquí, que la gente la recibió con tanta amabilidad. Hemos visto sobre todo marcas en la cantería, símbolos de las cruces. Dice la gente, oye, leer las piedras, pues un poco es eso. Primero es tratar de ver en las viviendas, en juderías o en zonas donde vivieron judíos, que hay de aquella época todavía. Lo primero que hay que hacer, porque claro, no es lo mismo una casa del siglo XVII, del siglo XV, del XIV, etc. Y entonces, en eso tal, ver qué nos dicen las piedras. Y ves que hay una serie de, por ejemplo, de afilados que se reproducen, porque hay casas en España identificadas con que fueron viviendas de judíos por el hueco que tenían para la mezudá. Pero claro, esas son muy pocas y la mezudá muchas veces no se ponía en el hueco, sino estaba clavada en una cajita. Entonces, no quiere decir, donde no las haya, que no haya habido, que esas no sean viviendas de judíos. Y eso fue la esencia de mi trabajo, basándome en esa interpretación de afilados, cruces, etc. Y tal, pues tratar de identificar esos posibles con crítica y con la historia en la mano y con datos objetivos. Porque no puede decir, porque haya una cruz, aquí vivieron judíos. No, no. Hay que documentarlo, explicarlo y razonarlo. Y eso es lo que trata de hacer.